Quédate Quédate, aquí esta noche será la última vez que te lo implore Quédate, ¿qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez y quédate Quédate aquí conmigo Será una noche de amor y de delirios Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes comenzar Quédate conmigo y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo y no tengas miedo Será una noche inolvidable llena De pasión, amor y delirio Música 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 Quédate conmigo y no tengas miedo No llores mi amor Será la última vez que te lo implore Quédate conmigo y no tengas miedo Es que nada te impide ya dejarlo Quédate a mi lado Quédate conmigo y no tengas miedo 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 Quédate conmigo y no tengas miedo